Agentes de la policía municipal lograron rescatar a una pareja, que había sido secuestrada en el centro de Hermosillo, cuando los sospechosos los paseaban por el Cerro de la Campana en la capital de Sonora. Según el parte informativo de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron la madrugada del sábado cuando los agentes a bordo de la unidad 1044 patrullaban en las calles Cucurpe y Creston, en el Cerro de la Campana. Ahí se percataron de una camioneta tipo Pickup, modelo Mitsubishi, que bajaba del mirador escénico y que era conducida por un sujeto que llevaba guantes de soldador, mientras que del lado del copiloto iba una mujer con el rostro cubierto. Al notar esos detalles, los agentes dan media vuelta a la unidad y siguen la Pickup, la cual se detiene intempestivamente, bajando dos personas del vehículo para salir corriendo en direcciones diferentes, los agentes siguen a uno de los sospechosos, al cual logran someter y asegurar con candados de manos, volviendo de inmediato al vehículo, donde habían quedado dos personas. Dicta el buletín oficial, los dos secuestrados informaron a los policías que minutos antes se encontraban a bordo de su vehículo en las calles Álvaro Obregón y Garmendia, de la colonia Centro, cuando llegaron dos personas, los amenazaron y los llevaron por varias partes sin poder decir a dónde porque llevaban los rostros cubiertos. El detenido, identificado como Omar, de 38 años de edad, llevaba consigo al momento del arresto un bolso de mujer color café con tarjetas bancarias y un teléfono celular, agregó la policía. El arrestado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sea investigado por los delitos de robo con violencia de vehículo y privación ilegal de la libertad de dos personas, además que las autoridades están buscando a su cómplice.